hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy vengo a hablaros de panda dome en este caso panda dome premium que es la versión más alta de este antivirus deciros que en la parte de abajo en la descripción os dejo un código promocional con el que podréis obtener un 50% de descuento en vuestra licencia así que nada ahora sí tomad asiento que empezamos para instalar panda dome una vez hemos adquirido la licencia tendremos que descargar el instalador desde su página web y una vez introducida la licencia nos aparece el asistente de instalación para ello nos pregunta en qué ruta queremos realizar la instalación del producto y vamos a hacer clic sobre el botón de aceptar e instalar en este caso en la ruta por defecto y seleccionando el idioma que deseemos y voy a poner el español vamos a esperar a que acabe de descargar todos los ficheros necesarios para realizar la instalación vemos que ahora una vez descargado todo empieza a actualizar nuestro sistema para prepararlo y revisar la la instalación vemos que ya está acabando la instalación de panda dome premium que es la la licencia que yo he introducido y ya tenemos nuestro panda dome instalado y listo para utilizarse ahora os voy a explicar el funcionamiento y todas las opciones que podéis activar y utilizar con panda dome tras haber completado la instalación vamos a abrir panda dome por primera vez por lo que ejecutamos el icono que nos habrá creado el instalador en el escritorio y tenemos aquí ya que panda dome se está completando para su primer inicio tras la instalación tal y como os iba comentando así que vamos a esperar a que acabe de instalar todo lo que necesite y comprobar que todo está funcionando correctamente y tras la comprobación ya nos indica que tenemos que introducir el email de nuestra cuenta por lo que vamos a introducir el email en caso de no tener cuentas se nos creará una de forma automática para poder gestionar más adelante todos los servicios introducimos el email hacemos clic en continuar y vemos que está activando ya nuestro nuestro producto ahora mismo nos acaban de enviar un correo para validar nuestra cuenta y verificar que realmente está todo todo correcto voy a hacer clic en continuar y la la validaré aquí vemos ya que ha llegado el el correo vamos a hacer clic sobre él y tenemos aquí el correo donde vamos a hacer clic en activar aquí nos da bienvenido como es la primera vez que haces a tu cuenta necesitamos que nos digas la contraseña que vamos a utilizar vale pues voy a utilizar aquí una contraseña vemos que la contraseña tiene que tener como mínimo seis caracteres al menos un número o al menos una letra vale está correcto la vuelvo a teclear y pongo de españa y si deseamos recibir comunicaciones y ofertas comerciales vale en este caso voy a marcar sólo la opción de activar cuenta y tenemos aquí todos los datos que tenemos que rellenar para finalizar el la suscripción de momento le voy a decir que ahora no lo rellenaré más adelante como veis ya nos da la bienvenida a maya con panda security donde aparecen los datos de nuestra cuenta y los tipos de productos que tenemos contratados vale voy a hacer clic en en salir y continuar ella en el antivirus el antivirus ya la siguiente vez que iniciemos nos dará las gracias por haber activado nuestra cuenta y vamos a ver todas las opciones que podemos encontrar en el empandadón vale tenemos la opción de análisis donde podemos seleccionar qué tipo de análisis manual queremos realizar el de área crítica en profundidad o el personalizado el de profundidad va a tardar bastante más ya que va a a jacanear y analizar todo nuestro pc vale en análisis crítico como veis analiza la memoria procesos en ejecución cookies etcétera y virus activos en el pc vale sólo tarda unos pocos minutos recomiendan este pero si a pesar de haber ejecutado este vosotros nos quedáis tranquilos podéis ejecutar una versión profundidad que como veis poder tardar varias horas así que hacerlo con tiempo lo dejáis y que finalice cuando él haya acabado de analizar todo y el personalizado nos va a indicar qué carpetas queremos queremos analizar vale si hacéis un análisis personalizado veis que abre un explorador donde podemos indicar qué carpeta es la que queremos analizar si accedemos a la acción de antivirus él nos va a permitir también analizar ahora pero nos va a permitir programar análisis para que a ciertas horas se ejecuten vale entonces podemos aquí añadir un nombre cada cuánto tiempo queremos crear ese ese análisis si de semanal diaria mensual qué días y a qué hora vale si queremos analizar todo el pc o sólo las críticas u otros elementos vale equivaldría al al análisis en profundidad y él y el personalizado y aquí podemos añadir tantos análisis como queramos y además podemos añadir exclusiones para excluir o tipos de extensión o decir que no analice ciertas carpetas porque va a estar usando las algún proceso o porque sabemos que son seguras y no queremos que que se analicen en profundidad tenemos para comprobar la actualización es la opción de optimización de pc está muy muy bien podemos liberar espacio en el pc de archivos temporales y todo lo que lo que sobre y aparte podemos también configurar nuestro gestor de arranque esta opción para que se utiliza para ver todos esos procesos que se inician en nuestro ordenador vemos qué tipo de riesgo o qué impacto tienen sobre nuestro ordenador y podemos decir que por ejemplo que no queremos que el one drive se ejecute nada más encender el ordenador por lo que vemos que está habilitado pero el propio pandadom ya nos deja la opción de deshabilitar de esta manera cuando inicie el ordenador no ejecutará este programa y eso hará que windows arranque mucho más más rápido también tenemos las opciones de de añadir limpiezas programadas para eliminar archivos temporales y demás de una manera automática y desfragmentar nuestro ordenador sabéis que el desfragmentador lo que hace es indexar los ficheros colocarlos de una manera para que sean más rápido accesibles por windows y poder así utilizarlos de una forma más rápida todo esto mejora el rendimiento de vuestro ordenador tenemos la opción también de mis dispositivos aquí podéis gestionar todos vuestros dispositivos móviles ya sean android o ios y podéis también evitar que le entren aplicaciones maliciosas de una manera muy incómoda gestionando todo desde desde panda desde pandadom la protección wifi que vais a encontrar ahora mismo yo no estoy conectado a ninguna wifi pero nos va a analizar todos aquellos ordenadores o dispositivos que están conectados a nuestra red wifi con lo de con lo que desde esta pantalla vais a poder bloquearlos y evitar que utilicen dicha red es decir si vosotros notáis que algún vecino se ha conectado a vuestra wifi desde esta opción podréis bloquear el acceso y ya nunca más podrá tener acceso a vuestra red wifi aunque tenga el acceso y la contraseña otra opción también muy muy potente y muy interesante que tiene pandadom es la gestión de su propio firewall aquí directamente indicando dónde estamos conectados el de forma automática y aplicará una serie de reglas para bloquear el tráfico en hogar es más permisivo en trabajo bloquea de otra forma y en lugar público bloquea todas las conexiones entrantes hacia hacia nuestro ordenador todo esto lo podéis configurar también desde desde la tuerquecita que aparece en la parte superior derecha tenemos la opción de firewall donde por defecto ya nos va a indicar qué reglas tenemos activas qué reglas recomienda panda tener activas pero si queremos podemos añadir manualmente o editar las existentes desde la opción de añadir podemos indicarle el nombre a la regla que vamos a crear para poder identificar en un futuro si queremos permitir el acceso a un programa o todos los programas si queremos permitir conexiones salientes entrantes o denegarlas por ejemplo si queremos permitir conexiones entrantes en qué zona vamos a permitir esas conexiones y el tipo de protocolo y qué puertos por ejemplo si quisiéramos habilitar las conexiones por éxito de remoto pues habilitaríamos el 3389 sobre el 3389 y a qué direcciones ip queremos permitirle a sea todas o sólo a una ip en concreto con esto podríamos darle a aceptar y esta regla permitiría las conexiones entrantes a todos los los dispositivos vamos a volver hacia atrás para dar un también analiza de forma automática cuando conectamos un usb como veis en la parte de abajo nada más conectar un usb nos va a decir que si queremos analizarlo el directamente del momento que conectemos el usb lo va a detectar y va a recomendar su análisis para evitar que podamos introducir algún virus ya no sólo por internet directamente a través de un usb que nos hayan prestado y que no sabemos en qué en qué lugares ha estado tenemos un monitor de procesos para ver qué procesos tenemos en nuestro ordenador ejecutándose cuáles de ellos acceden a internet y qué riesgo tienen si son medio alto o si él considera que es algún virus antimalware o malware perdón qué que no debería estar funcionando desde aquí los podríamos ver y verlos que aquellos que han sido bloqueados algo importante hoy en día en estos tiempos que corren es el control parental el propio control parental cuando lo activamos va a bloquear el acceso a ciertas páginas o a ciertas temáticas por ejemplo podemos denegar que no acceder a una página de temática de alcohol ni anuncios de pop up ni de apuestas podemos hacer de una forma personalizada o podemos activar filtro infantil que él ya nos bloquea automáticamente todas las temáticas que él considera que no deberían ver estas estos tipos de perfiles y luego tenemos también el personalizado además de bloquear por temática también podemos bloquear por una dirección que queramos directamente que nos accedan independientemente de la temática por ejemplo si yo ahora aquí escribo tres sobre dobles punto google punto com y la bloqueo si ahora miguel navegador y escribo tres sobre dobles punto google punto com cuando voy a acceder ya directamente vemos que panda acaba de bloquear el acceso a esta esta página como veis ha sido casi inmediato en el momento que ya realizamos la configuración aparece y ha bloqueado con lo que podemos utilizar el control parental para evitar que usuarios del ordenador naveguen a páginas o a temáticas que no queremos que que vean otra de las características que que tiene pandadom es el antirrobo esto quiere decir que si vosotros tenéis la aplicación también instalada en vuestros dispositivos podéis localizar vuestros dispositivos y saber dónde se encuentran de esta manera si lo perdéis o lo roban o queréis localizarlo tenéis la posibilidad de saber en qué lugar se encuentra vuestro vuestros dispositivos haciendo directamente a la cuenta panda vale para más seguridad también nos ofrecen el teclado virtual hay muchas páginas de bancos por ejemplo que ya nos ofrecen la propia página un teclado virtual pero panda también nos trae su propio teclado de esta manera en caso de que el teclado virtual del banco hubiese sido hackeado de cualquier página donde haya que introducir una contraseña haya sido hackeado o no tenga podremos abrir el teclado virtual de de pandadom y utilizarlo en el lugar que queramos entonces que sepáis que también existe esta esta posibilidad y también nos ofrece un gestor de contraseñas el gestor de contraseñas nos va a ayudar a recordar contraseñas almacenadas que quiere decir que en caso de que nos recordemos o tengamos muchas contraseñas panda nos va a recordar las contraseñas que vayamos almacenando en nuestra cuenta por ejemplo iniciamos sesión en la cuenta panda que hemos activado previamente recordarlo una vez hemos iniciado sesión y estamos ya dentro de la consola tenemos que activar o habilitar la gestión de passwords de lo contrario no funciona esta opción viene desactivada pero desde aquí la podremos activar esto sólo con una contraseña maestra recordando esa contraseña maestra tendremos acceso a todas las contraseñas que que vayamos almacenando en nuestra cuenta de de panda y nada hasta aquí el tutorial de hoy y la revisión de todo lo que podéis hacer con con pandado recordad que en la parte de abajo en la descripción os dejo un enlace con un código promocional de un 50% de descuento espero que lo disfrutéis y como siempre a la derecha os dejo un botón de suscribiros y a la izquierda un vídeo recomendado que espero que os guste un saludo y hasta la próxima